a la compra de los nuevos packs del trashball drone vamos a poner unos 10 ahí para ver vamos a ver si no salen los campeones pero suerte vamos un solo tiro para ver pero esperamos esperamos que salen nada bueno ahora son legendarias así que vamos por esa legendaria legendarias legendarias la maldición lleva unos skins de armas ahí está prefiero más al drone así que vamos a buscarlo en fin estos 10 packs sale lo que necesitamos tengo bastante skin de esas armas parece creo que tenemos las armas principales eso eso tenemos los dos personajes excelente excelente no a ver a ver no se puede no le hagan la piel así está 3 claro si son dos huevos distintos como hace igualito que te digo que estos jóvenes de hoy en día todo se quejan entonces este cuadro por segundo el gistrés son 30 cuadros por segundo creo que se va a ver diferente compártanlo suscribirse al canal si no lo han hecho si nos apoyan enormemente bueno aquí su amigo titanio y nos vemos en un próximo vídeo